Esta historia tiene que ver con la pregunta, ¿dónde está Dayana? Preguntas sin respuestas, procedimientos que se están haciendo desde hace un par de días por parte de la policía, la fiscalía, aparecen más sospechosos. Yudiko Lexa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, y así como estaban viendo ustedes en imágenes, varias son las diligencias que se realizaron en torno a la investigación de la misteriosa desaparición de Dayana Espinosa, de 21 años, esta joven madre de Itaquín, recordemos, el 18 de septiembre pasado, desapareció sin dejar rastros prácticamente de un inquilinato que compartía con su pareja sentimental y así también con su hijo de apenas tres años. En ese momento todavía no se tenía claro el panorama de lo que pudo haber pasado, incluso hasta ayer los familiares estaban todavía muy confundidos, iniciaron rastrillajes por cuenta propia. Por supuesto, las búsquedas se encaran ante la posibilidad de encontrarla con vida y sin vida también, según lo que mencionaban los investigadores, tanto de la fiscalía como la policía. Hoy se hicieron dos allanamientos en el marco de la investigación y el principal objetivo resultó ser de esta vez el jefe y amigo de Dayana, quien supuestamente era el que todas las madrugadas iba a buscarla de su casa como para llevarla hasta el lugar de trabajo y proveerle de carne para que ella pueda revender ese producto. Sin embargo, hoy surgieron nuevos elementos de sospechas que resultan ser claves para los investigadores, como ser, por ejemplo, lo que se encontró en el interior de esta carnicería que desde un principio se mencionó que ella frecuentaba, teniendo en cuenta que el jefe de ella era precisamente el propietario de esa carnicería. Sin embargo, la carnicería está alquilada en un pequeño espacio nomás dentro de este grande comercio que está sobre la ruta 1 de la ciudad de Itá. Es allí donde finalmente la comitiva ingresó y encontró un arma de fuego. Sería un revólver calibre 22 que terminó siendo peritado y levantado también por los agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional. Esto estaba en poder de César Brites. Él sería el jefe y amigo de Dayana. También la policía, de manera preliminar, ya nos anticipó, los investigadores específicamente, que accedieron a un cruce de llamadas del teléfono tanto de César, así como también de su pareja. Recordemos el que ya está actualmente imputado y con la medida cautelar de prisión preventiva estamos hablando de Joel Amarilla. Esos datos que arrojaron finalmente el trabajo, que arrojó finalmente el trabajo técnico de la Policía Nacional en cuanto al cruce de llamadas, habla acerca de una comunicación que tuvo en esa madrugada, cerca de las 12 más o menos, que fue la última conexión de Dayana, entre Dayana y su supuesto jefe y amigo. Pero también se registraron otras llamadas en otros horarios, ya después de la desaparición, que se dio entre Joel, así como también el jefe de Dayana. Y eso terminó llamando la atención de los investigadores. Por cierto, después de culminado el allanamiento en esta carnicería, se dirigieron al matadero que está a unos dos kilómetros aproximadamente, que es también propiedad de César, que fue inspeccionado en la jornada de hoy. Terminó llamando la atención una parte con tierra removida. Sería una excavación que se hizo recientemente, donde incluso se construyó una cámara séptica bastante gruesa, con un cemento nuevo. Por ese motivo también los investigadores decidieron abrir esa cámara séptica con la ayuda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itá. No encontraron absolutamente nada, pero sí también descartaron sospechas que tenían en torno a ese matadero. Queremos compartir con ustedes lo que decía más temprano Bernardo, que sería el amigo de César, el que le alquila un pequeño espacio dentro de su comercio para que él pueda revender su carne. Y donde, por cierto, hace como 15 días aproximadamente fue Dayana. Ella no trabajaba allí. Ella aparentemente era la amiga nomás de César. Iba a compartir de vez en cuando en ese comercio. Y ella fue vista por última vez allí hace 15 días. Esto lo decía Bernardo. Y hace un mes y medio parece que estaba alquilando el local. ¿Cómo le conoces a César? Yo le conozco desde la infancia de él. Es un amigo, era un vecino. Una casa que teníamos a dos cuadras acá, detrás de... Dos cuadras y medio acá. Y realmente me sorprende mucho, como me comentabas, yo solía ver en las noticias el tema de la chica. ¿Cómo le veías a Dayana venir acá? No sé cómo se llama la chica, pero solía venir hace... ¿Cómo han desaparecido? ¿Solía venir? Sí, solía venir hace varios tiempos. No, hace más de 15 días, pero yo no le veo más a ella. ¿Pero ella venía aquí para trabajar o para retirar mercadería? No, como te comenté anteriormente, como le comentaba la señora, venía para hablar con los muchachos, eran amigos de repente. Pero sinceramente me sorprende, ahora que me especificaron quién es la chica. ¿Hace cuánto tiempo estaba alquilando esta parte de tu local? Un mes y medio, para ahí lejos. ¿A qué venía la joven desaparecida acá? ¿Ya trabajaba con César? Según lo que podías ver, al menos vos. Amiga, conocida era yo. Bueno, ¿y por qué Dayana dejó de ir a este comercio? Según lo que mencionaba el encargado, precisamente que le alquiló un pequeño espacio a César, ella iba en compañía de otra amiga para tomar tereré y compartir con César, algo que terminó no gustándole a la dueña del local en sí, porque se generaba aglomeración, entonces le llamaron la atención y ella dejó de ir. Pero de todos modos, ella seguía teniendo un trato, un vínculo tanto amistoso como laboral con César, quien por cierto le proveía de carne para ella revender, pero ya no fue más hasta el sitio. Supuestamente, según el papá de Dayana, quien habló hoy con nosotros, ella incluso utilizaba el vehículo de esta persona. O sea, tenía un vínculo de amistad que se generó o que empezó hace un mes nada más. Hace poco nomás le conoce a César, ¿verdad? Entonces, este resulta ser uno de los elementos que terminó llamando la atención de la fiscalía, de los investigadores y que le pusieron también como uno de los sospechosos a esta persona. ¿Y este César ya está preso también? Fue detenido teniendo en cuenta precisamente el arma que se encontró en su poder por transgresión a la ley de armas, por una parte, y también para averiguaciones teniendo en cuenta que según lo que anticiparon ya los investigadores, se hizo el cruce de llamadas y da con que finalmente él se comunicó con ella en esa madrugada en que desapareció. Y hay, además, llamadas que se realizaron al día siguiente a la desaparición de Dayana con Joel, ya con la pareja de la joven desaparecida. Llamadas de aproximadamente ocho minutos, dos llamadas de cinco a ocho minutos. Al otro día. Al otro día de la desaparición ya de Dayana. Pero finalmente el celular tenía la pareja. Ese es el otro punto también que surgió hoy, otro dato importante, porque no se sabía todavía porque se estaba todavía haciendo el trabajo técnico, las pesquisas, porque el día en que Joel, la pareja sentimental de Dayana, fue a prestar declaración en la fiscalía, él llevó consigo dos celulares. Uno, él entregó a la fiscalía que es de su propiedad. El otro celular él no entregó, él le dio a la mamá para que guarde. Y ese segundo celular era de ella. Todavía no se tenía esa certeza. La madre lleva hasta su casa. Se hizo finalmente el trabajo de pericia. A través del código de IMEI, se determinó que ese teléfono pertenece a Dayana. La comitiva de investigadores fue hasta la casa de la madre de Joel y la madre terminó entregando a la policía el celular. La madre del detenido. Del detenido de Joel. Que efectivamente está a nombre de Dayana y que sería su celular. Ese también es uno de los elementos de sospechas que sostienen hasta el momento también en la detención del mismo. El responsable de la desaparición de su pareja. Qué incauto, ¿no? Quedarse con el teléfono celular de su pareja. Y por otra parte también, según lo que ya anticiparon los investigadores, ambos, tanto Joel como César, entran en contradicciones al momento de brindar sus versiones. Lo escuché hoy al comisario con quien charlabas justamente y destacaba eso. Que en todas las historias, en todos los sospechosos que hoy forman parte de este rompecabezas, todos tienen versiones distintas y se contradicen permanentemente. Desde el primer detenido que fue la pareja, que contó varias historias a la familia, lo mismo hizo con la policía, con este caso también. Aquí lo que menos hay es un hilo conductor. Porque todos tiran informaciones dispares distintas. Y don Juan Espinosa, que es el papá de Dayana, quien estuvo acompañando muy de cerca las diligencias realizadas hoy, habló con nosotros acerca de ese aspecto. Le preguntábamos sobre su sospecha y mencionó que también le llama muchísimo la atención que ya desaparecida Dayana varios días, no le preocupó demasiado a Joel ayudarlos en las búsquedas. Eso fue lo que él dijo porque en principio a él se lo llevó a la comisaría, pero después se lo puso otra en libertad. Se lo llevó para ciertas averiguaciones. Claro, y del por qué él en cierta manera justificaba y no estaba, entre comillas, preocupado su salida repentina y sorpresiva en horas de la madrugada, porque él terminó reconociendo que supuestamente entre ellos ya no había una relación respetuosa, más bien una relación abierta en la que cada uno podía tener sus aventuras y que estaban físicamente juntos por una cuestión de protección mental y emocional de la criatura. Es lo que había dicho él. Sí, de esa manera entonces, mediante los trabajos de hoy, se pone como segundo sospechoso al amigo y jefe de Dayana. Vamos a escuchar lo que decía más temprano el fiscal Joel Casal, uno de los agentes fiscales que está también acompañando estos trabajos. Estamos atando los cabos. Hay cosas en las que se contradice mucho lo que dijo en su declaración y las cosas nosotros vamos a encontrar. Ahora, ¿qué tal es cierto que se encontró ya el celular de la Jón desaparecida? Tenemos el aparato celular. ¿De quién se encontró ese teléfono? Fue entregado por una persona de ese teléfono. Esa persona no entregó, eso está haciendo objeto de análisis y a ver qué datos podemos traer de eso. ¿Una persona cercana a la joven? Una persona cercana a la familia. Pero, como le digo, vamos a hacer el análisis y a ver qué podemos sacar de eso para ver cómo podemos llegar a ella. ¿El dueño de esta canicería entregó por moto propio el arma? Sí, no, él lo entregó por moto propio. Él fue interceptado por la policía acá enfrente y se le esperó que nosotros lleguemos y ahí ingresamos con él acá. Justamente, hasta ahora lo que damos en cautación, el aparato telefónico, el arma y su vehículo. Bueno, y con respecto al celular que finalmente resulta ser de Dayana, que estaba en poder de la familia de Joel, así como también el cruce de llamar y el trabajo técnico. Habló con nosotros hoy al respecto el comisario principal, Rubén Paredes, jefe del Departamento de Investigaciones del Área Central. Hay algo llamativo ahí que vamos a hacer revisar por los bomberos, ya le hicimos llamar, para salir de la duda nomás. Siempre es importante salir de la duda, no quedarse con la duda. Una parte de cementado que no tiene razón de ser en el lugar. ¿Es nuevo? Es nuevo. ¿En qué parte está eso, comisario? Está a mi espalda, ahí donde está el montículo de arena. O sea, que es donde precisamente estaban socavando otra vez. Exactamente, que ya no se pudo acabar, porque está una mezcla en forma, digamos, rectangular. Pero para salir de la duda, no digo que efectivamente podemos encontrar algo, pero para eso estamos acá, para salir de la duda. Comisario, me imagino que también las investigaciones están apuntando a la posibilidad de encontrarla con vida y sin vida también. Sí, siempre en estos casos, como ya tenemos ocho días de la separación, calculamos que 50% es 50%, ¿verdad? Porque hay mucha hipótesis sin respuesta y hay hipótesis con respuesta. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Es que muchas preguntas coinciden con lo que dicen ellos, pero también hay muchas preguntas que no coinciden con lo que ellos mencionan. En este caso, Joel, que es la pareja de la desaparecida y el carnicero que aparece ahora a través de los detalles técnicos. Bueno, dentro de todo hay que destacar lo siguiente, lo que se observa de acuerdo a la forma de encarar las búsquedas, tanto de familiares como los investigadores, que todo el tiempo pareciera ser que ya la están buscando muerta, teniendo en cuenta los días que lleva de desaparecida, la están buscando en fosas, en pozos. En este caso estamos acompañando precisamente las imágenes, lo que fue la búsqueda ahí por parte de la comitiva en el interior de una cámara séptica. De hecho, el propio padre había dicho eso hace un par de días, que bueno, ya esperaba lo peor y que por favor terminara el detenido contando qué hizo con el cuerpo de su hija. Ellos están comenzando por lo peor, por la tragedia de encontrar su cuerpo y es lo que también, en cierta manera, es la hoja de ruta de los investigadores. Hoy volvieron a ese pozo, que ya fue objeto de una revisión, pero evidentemente habían más sospechas. Incluso hoy, utilizando la cámara de un teléfono celular y un sistema de piola, bajaron hasta el fondo para ver si había algún tipo de vestigio, de algo que pueda ayudar y contribuir en esta investigación, en medio ya de la desesperación en el entorno de la familia. Ayer se hizo esa búsqueda en ese lugar. O sea, ayer lo se empezó con una inspección de un pozo cerca de la casa, o sea, del inquilinato en sí. Sin embargo, no tuvo ningún tipo de resultado. Este es el pozo que se ve mejor en horas del día. Sin embargo, hoy se hizo en esta cámara séptica que está al fondo del matadero perteneciente a César. Pero, posterior a ese procedimiento, los familiares y amigos también y conocidos de la joven madre desaparecida, encararon otra vez por su cuenta algunos rastrillajes e inspección en este pozo que están insistiendo ellos para que se pueda hacer una búsqueda más minuciosa. Quieren que mañana los bomberos y otros expertos vuelvan a ese pozo. Con mejores herramientas. Por supuesto. Incluido. Tienen fuertes sospechas que algo se pueda encontrar allí en el sitio. Finalmente, esta es la situación que envuelve la misteriosa desaparición de Dayana Espinosa, de 21 años, esta joven madre que supuestamente salió de su casa en horas de la madrugada del 18 de septiembre pasado y sin dejar pistas, ya no regresó. Bueno, Judith, excelente. Como siempre, gracias por este completo y detallado resumen del caso Dayana, que en principio la familia reconocía que nadie quiso hacer absolutamente nada, ni la policía ni la fiscalía. Hoy la desesperación, la angustia gira en torno a esta investigación. Gracias, Judith. Buenas noches. Buenas noches. Breve pausa. Ya volvemos.